¿Qué es lo correcto de ser en una situación de estas? Pero sobre todo, gracias y espero que esta presencia de Italia en las jornadas arconianas sea como un inicio de una historia de cooperación, de colaboración, que podrá continuar también en los próximos años. Muchas gracias a todos. De manera que voy a hacer una petición dígita, aunque sea dificultosa, al secretario de Cultura del Estado de Guerrero, a Mauricio Leiva, que es que nos enseñen con sus grupos artísticos todo lo que no hemos sabido entender hasta ahora del siglo de oro. Que los mexicanos y que los guerrerenses que vengan al magro nos enseñen todo lo que nos hemos perdido durante este tiempo y aprendamos a tener una mirada más amplia, más americanista, más feminista, más indigenista del siglo de oro. Y aprovecho solo para finalizar, para transmitirle al secretario de Cultura, de parte de nuestro gobernador, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la invitación a su gobernador, a Héctor Astudillo Flores, para que nos acompañe allí, al magro, este mes de julio, como punta de lanza de tantos artistas que van a venir de México y del Estado de Guerrero, y que estaremos encantados de recibirles allá con los brazos abiertos. Y nada más, muchísimas gracias y que disfruten de las jornadas. Y con ello, TASCO estará presente en uno de los festivales más importantes que tiene este país en el año. El premio más importante de dramaturgia se otorga en TASCO, y lo ganó Jiménez. Gracias. Gracias por venir, por hacerlos más grandes cultivo con el INVAR, con el Gobierno de la República, porque estas presencias a las que me refiero son las que necesitamos.